Sucede algo en la vida que tenemos que entender Dios es Dios y punto Y a veces atravesamos momentos de dificultad y de dolor y la semana pasada le mandaron un Audio a Sara oramos por una persona aquí en la iglesia y Dios hizo un milagro impresionante Y lo que le sigue realmente impresionante de hecho la pareja nos pidió dar su testimonio Y les voy a permitir que lo hagan probablemente la siguiente semana impresionante y cosas pasan Y creo en milagros y creo en el poder de Dios pero a veces también oramos por personas Mi cuñado Arturo estaba enfermo de cáncer oramos por él ayunamos por él y finalmente murió Porque Dios es Dios y punto Dios está sobre nuestra vida Dios tiene el control sobre De eso y vamos a orar y vamos a extender nuestra fe pero también tenemos que reconocer que él Es Dios y no es un Dios mago que está a nuestro servicio y disposición Y qué increíble poder caminar con él conscientes de su presencia sabiendo que en muchas ocasiones Vamos a atravesar dolor y vamos a atravesar dificultades pero que él está en medio de estas dificultades En otra parte en el mismo capítulo o es otro capítulo no lo tengo Jesús les contestó Les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer acababa de multiplicar los panes Había alimentado a más de cinco mil personas no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Tal como la comida escucha esta frase si te vas esta semana con esta frase meditas en ella Trabajas en ella que Dios te hable con eso yo me doy por servido Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el hijo del hombre Sabes yo me encuentro muchas veces poniendo mi energía en demasiadas cosas Y la palabra de Dios es clara olvídate de lo demás y no pongas tu energía en eso pon tu energía en las palabras de Dios Que producen vida eterna en otra forma conócelo a él enamórate de él reconoce quién es él Porque todos nos vamos a morir pero si todos nos encontramos con Jesús vamos a estar una eternidad con él para siempre Y sucede otra cosa Sus discípulos están caminando con él Y entonces Jesús les dice a ellos A partir de ese momento de que Jesús les dice esto muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron Yo no quiero estar en esa lista Porque si tú estás esperando tener un Dios mago en tu vida seguramente te vas a frustrar cuando las cosas no funcionen Como tú quieres que funcionen y es increíble porque estos discípulos lo vieron caminaron con él acababa de multiplicar los panes Estuvieron a su lado lo vieron hacer milagros lo vieron profetizar lo vieron sanar a gente y lo abandonaron Lo abandonaron Porque no entendieron de lo que se trataba Y entonces se les dice a los demás a los dos se les preguntó Ustedes también se van a marchar Simón Pedro contestó Señor a quién iríamos Dios tú tienes las palabras que dan vida eterna Y este es mi punto final He dicho todo esto para llegar a esta parte En el momento en el que tú puedas estar consciente de la presencia de Dios en tu vida Tu vida va a ser diferente No se trata de un rollo de religión No se trata de un rollo de portarte bien No se trata de venir a la iglesia No se trata de hacer cosas No se trata de nada de eso Se trata de que tú puedas estar consciente y reconocer la presencia de Dios en tu vida Porque eso te va a transformar Dios puso este mensaje en mi corazón para que tú lo escucharas Porque Dios quiere que tú puedas estar consciente de su presencia Y si tú estás consciente de la presencia de Dios vas a poder dibujar una sonrisa en su rostro De eso se trata, de eso se trata Quiero pedirte que cierres tus ojos Espíritu Santo gracias por quien eres tú Espíritu Santo gracias porque todo esto se trata de ti Haznos conscientes de tu presencia Toca nuestras vidas, inunda nuestros corazones Gracias por cada uno que estamos aquí Dios quiso hablar estas palabras esta mañana a tu vida Dios te ama Él te diseñó tal y como eres Aún puede haber cosas que no te gusten de ti Aún de tu propio carácter Pero Dios te hizo así tal y como eres Porque Él te ama demasiado Él quiere que estés consciente De su amor que te abraza De su presencia en tu vida Y Él sonríe con tu vida No sé si hay algo que te haya sentido Que te haya hecho sentir culpable O que te hayas hecho sentir indigno del amor de Dios O si hay algo que te perturba en tu mente O algún pecado del cual estás batallando Dios quiere esta mañana decirte que Él te ama Te ama demasiado Tanto te ama que entregó a su único Hijo Para morir en una cruz por ti